Hola a todos, con usted el instructor Fidel y Gerardo Hernández en clase de ajedrez estamos viendo finales de torre, finales de partida y finales de torre. Veremos a continuación la defensa activa que corresponde a la defensa filio. La conclusión que sacamos en el ejemplo anterior que hemos visto implica la necesidad de una defensa activa para salvar este tipo de finales. Vamos a ver en la misma posición que vimos anteriormente la jugada correcta. Torre B6 es decir, anteriormente, en otro ejemplo, vimos que torre C8, la defensa pasiva, no sirve justamente con los peones centrales o los peones F es decir, cuando los peones están ubicados en la columna F C, D, E o F la defensa pasiva, no sirve en cambio, la defensa que se conoce como defensa filio, la defensa activa es la que sirve en este caso, torre B6 impidiendo el avance del rey blanco E6, la única forma de progresar, por ejemplo, a torre G7 vendría torre A6 torre G6 y simplemente cambiar torres, rey por G6 y rey E7 entrando en un final de peones, absolutamente tablas para aquellos que han visto mi vídeo anteriormente, sabrán cómo se hace tabla en este tipo de posiciones bien, entonces, E6 y ahora la correcta, torre B1 la defensa basada en esta jugada es conjunto con la anterior, fue encontrada por Filior la torre del bando inferior, primero se ubica en la sexta fila donde estaba la torre B6 en caso de las blancas, sería la tercera fila y permanece ahí hasta el avance del peón hasta que se avance el peón en este momento pasa la banda para dar jaque desde atrás aprovechando que el rey enemigo ya no puede esconderse delante de su peón obviamente porque está el rey blanco rey F6 torre F1 jaque rey E5 torre 1 jaque rey D6 torre D1 jaque y tablas antes de pasar a los demás conceptos una reflexión práctica aunque la defensa Filior también sirve contra el peón caballo en términos concretos vamos a verlo acá torre D6 en el ejemplo que yo había mostrado anteriormente cuando se jugó torre C8 es igual bueno conocer la defensa vacía podría surgir una posición en la cual no se dispone de la defensa Filior por ejemplo si el peón y el rey blanco ya están en sexta fila en el momento de producirse el final de torre lo veremos a continuación esta posición que estamos viendo fue investigada por Lucena las blancas ganan a través de la construcción de un puente el cual permite que el rey salga de la casilla frente al peón sin perderlo ¿cómo se hace en esta posición? la primera jugada es la fabricación de este puente con torre F4 una continuación como torre G2 rey H7 no rey F6 debido a rey F8 por lo tanto entonces rey H7 rey F7 con torre G4 se gana tal como en la línea principal que vamos a ver entonces perdón en vez de rey F7 torre G4 según como veremos en la línea de visión pero acá torre rey F7 vendría torre F1 jaque rey E6 torre 1 jaque rey F6 torre F1 jaque rey E5 torre 1 jaque rey D6 torre D1 rey C7 torre 1 rey D8 torre D1 jaque destaca la necesidad de preparar mejor la salida del rey blanco entonces tenemos que torre F4 en la siguiente posición en vez de torre G2 no torre F4 torre D2 no hay nada mejor torre G4 jaque rey H7 ya nos dimos cuenta que no es cierto rey F6 perdería inmediatamente por rey F8 entonces rey H7 rey F7 torre F2 jaque rey E6 torre D2 jaque rey F6 torre F2 si torre D1 simplemente torre G5 volviendo a colocar el puente torre F2 rey E5 torre D2 y torre E4 este es el puente el peón colorará este concepto es aplicable a todos los peones menos a los laterales resumiendo en las posiciones con peones en la quinta fila y el rey del defensor frente al peón la defensa pasiva será suficiente si el peón es de caballo es decir de la columna G o B si es central o de alfil no servirá la defensa pasiva lo hemos insistido en este tema pero si la defensa filior la defensa activa que funciona contra todo tipo de peones por el otro lado si el bando superior logra avanzar el peón hasta la penúltima fila tras haber desplazado el rey defensor normalmente se impondrá a través ¿no es cierto? del puente que fue descubierto investigado por Lucena en el año 1449 espero que les haya gustado este tema que es bien complejo pero si ustedes le ponen a Inco y lo vuelven a repasar en los diferentes videos que he estado mostrando los anteriores y el presente van a consolidar el concepto que tengan respecto a la forma efectiva de defenderse o la forma también contundente de poder lograr la victoria a través del puente ¿no es cierto? que lo hizo el maestro Lucena y la defensa filior la defensa activa que evita que justamente el bando ventajoso pueda imponer ese peón a través de los hacking que se hacen en forma activa por medio del ejemplo filio nos estaremos viendo en breve con más finales de partida y finales de torre muchas gracias